Entiendo que lo que más les dejó es saberse parte de las industrias culturales de la Argentina, que hacen el 3,8% del Producto Bruto Interno del país. Esto fue un preámbulo del encuentro que se realizará en el mes de abril en Buenos Aires. Contanos, Silvana, ¿cómo se están preparando para el Mica Nacional? Bueno, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de participar.